Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado. Y dale click a la campanita. Que se han gastado cientos de miles de dólares desde el periódico digital Última Hora. Dice, denuncian que oposición está pagando entre 25 y 40 dólares por llorar a pandilleros a las afueras de los centros penales. Ahí vemos la fila. Fíjense que han llegado. Ahí van todas como una familia entera y lograron movilizar comunidades y gente que muchas de esas, muchas de esas personas ni siquiera tienen familiares. Pandilleros, les dan desayuno, almuerzo, cena, les dan 20, 40 dólares. Y ustedes creen que eso es mentira. Veamos el video número uno. Producción, por favor. Miren al cinismo de lo que están llegando estos tipos. El video número uno. Llore. Llore un poquito más, madre. ¿Están grabando? Esto se está viviendo aquí en la procuraduría. Madre desmayándose con las injusticias del gobierno. Qué barbaridad, mano. Esto es muy injusto. Tienen que investigar bien al gobierno quiénes son y no son. Es demasiado. Están abusados. Póngamelo otra vez, por favor, para que quede constancia en este problema, en este programa de esa farsa, de esa mentira. Llore un poquito más. Haga el teatro. Está consiguiendo. Dile de que llore. Llore un poquito más, madre. Está grabando. Esto se está viviendo aquí en la procuraduría. Madre desmayándose con las injusticias del gobierno. Qué barbaridad, mano. Esto es muy injusto. Tienen que investigar bien al gobierno quiénes son y no son. Demasiado. Están abusados. Bueno, me informan, para que vean ustedes este tipo de cosas, de mentiras, de falsedades, de cosas que quieren sorprender al pueblo salvadoreño, ya no van a simple y sencillamente a volver a sorprendernos nunca más. O sea, nunca, nunca, nunca más. Sigamos viendo, porque aquí esto tenemos que llegar y topar al fondo. La imagen número dos de esta noche, producción, por favor. Puse yo este tuit en la mañana de hoy. Conseguir un payaso imitador de voces es lo más fácil en El Salvador. Así lo hace el pueblo. Pero para morirnos de la risa de Funes Cartagena y del Nuégado en shows. La diferencia es que el faro lo hace para proteger a las pandillas y lograr quitar el régimen de excepción. Bueno, ¿qué quiero decir con este tuit? ¿Qué quise decir? ¿Qué quiero expresar? Es tan fácil. Hemos oído los imitadores de Mauricio Funes, que son de muy buena calidad. Los imitadores del Nuégado, de Sánchez Serén, que son de excelente calidad y son varios. Pero estos bajeros del faro, o sea, dan lástima, dan grima. Estos no dan ni risa. Porque conseguir una voz parecida de alguien y empezar a armar conjeturas, porque ellos sí son amigos de los pandilleros. El régimen de excepción aprobado en la Asamblea Legislativa y prorrogado por 30 días más ha dado sus frutos. Hemos visto todos los salvadoreños la cantidad de delincuentes que se ha capturado y que están siendo procesados de legal forma en sede judicial. Esto, al parecer, la oposición lo está utilizando para sacar sus réditos políticos de cara a las próximas elecciones que vienen de diputados, alcaldes y de presidente. Es lamentable ver cómo la oposición no se toca los sentimientos y no se pone de parte de las familias salvadoreñas que perdieron familiares en estos actos delictivos realizados por estos grupos de pandilla. Hemos visto cantidad de noticias que estos pandilleros matan personas solo por el hecho de no pagar la famosa renta. Es lamentable ver cómo ARENA, FMLN y sus dos partidos satélites, Nuestro Tiempo y Vamos, se oponen a la implementación de estas medidas. No es raro verlo de parte de ARENA y FMLN, porque todos los salvadoreños sabemos de las negociaciones que hizo ARENA y FMLN para obtener réditos políticos. Ahí están los procesos judiciales en ejecución, en desarrollo, en sede judicial. Falta ver la verdad al final de esto, porque únicamente hemos visto entregas de dinero por parte de Norman Quijano, por parte de Mason, pero no hemos visto quiénes son los que le dieron el dinero para poder trasladárselo a estos grupos de pandillas. Obviamente, ahí tiene que haber, por así decirlo, delincuentes de cuello blanco que no han sido mencionados y que no han sido investigados. Debe de llegarse al fondo de la verdad y debe de darse con los cerebros, con los intelectuales, con los financiistas, con los que han proporcionado el dinero para que salvadoreños sean objeto de la delincuencia patrocinada por ARENA y FMLN. Ahí tienen ustedes la gran diferencia en la voz del funcionario y en los inventos de los imitadores del faro. Chavacanes, delincuentes, farsantes, mentirosos, que han quedado exhibidos y retratados, y la sociedad salvadoreña se está burlando de ellos en un total, total descrédito de payasadas, de refritos, de elucubraciones que tienen un fin. El fin de sus amos y sus patrones. ¿Y quiénes son los patrones del faro de factum y de todo este tipo de delincuentes? Es simple y sencillamente el crimen organizado que son socios de ellos, las pandillas terroristas y sus patronos políticos a los que ellos quieren que regresen el poder para entrar en esa convivencia sucia, bajera, de los mismos de siempre. Carlos Dada quiere el retorno al poder de ARENA y del Frente para seguir lactando y mamando junto a los Martínez de Aguizón y a ese montón de delincuentes que se llaman periodistas de la sociedad salvadoreña del crimen, de la sangre, del luto, del dolor, de la apología, de la gente, del pueblo. Y este pueblo, este pueblo, como les digo yo, así ven, cien mil veces, cien mil veces, no van a pasar. Porque el Estado y el régimen de excepción, el pueblo lo necesita. Y los señores diputados, el señor presidente y su gabinete de seguridad sabe que el pueblo lo necesita. Treinta días más, como lo manda y mandata la Constitución de la República. Y el pueblo lo pide treinta días más. Ahorita van oficialmente treinta y un mil quinientos. Ahorita van oficialmente treinta y un mil quinientos.